No, nada, nada, es negro sobre negro, un negro más oscuro sobre un negro más claro, no veo colores. Estoy muy mal, doctor. No, estás perfecto. Perdé cuidado que uno generalmente cuando utiliza estos aparatos por primera vez, si no tiene ninguna, digamos, instrucción previa, tiende a colocar su cuerpo de una determinada manera. Esto solito, al cabo de un tiempo, va a ser de que vos coloques la cabeza en el mejor estado para la relajación. Vas a empezar a respirar con el estómago. Tranquilo. O sea que después de... En mi caso te adelanto algo. Es probable que se me caiga la pera y me caiga un poquito de baba así, que en televisión no lo voy a permitir. Correcto. Me pasaba cuando era chico en los colectivos, ¿viste? En el asiento de atrás. Yo iba en el asiento de atrás del colectivo, me quedaba dormido y cuando me levantaba le había mojado todo el saco al señor de al lado, un horror. Pero yo era chiquito. Ahí está. Yo tenía 18, 19 años. Descolectémoslo antes que le... Se me desenchúpanme porque me estoy relajando tanto. Con más dudas. Que voy a decir, adelante Pichuqui María Laura y voy a irme para casa, tranquilo. Generalmente estos aparatos se los denomina biofeedback. No son biofeedback. O sea, biofeedback significa que están interactuando con las ondas cerebrales tuyas y actúan en consecuencia. Esto en realidad no es así. Esto es un aparato que tiene un programa interno. En función de ese programa te envía las ondas que vos escuchas. O sea, el aparato me enchufa cosas a mí. Yo no le devuelvo nada al aparato. Exactamente. Hay otros aparatos que nacionalmente no tengo noticias que se fabriquen, que sí están interactuando directamente con tus ondas cerebrales y actúan en consecuencia. Es decir, suponete vos estás pero totalmente estresado, entonces va a tratar de, por medio de un programita interno que interpreta que vos estás estresado, darte la información como para que vos te quites ese estado de estrés. Pero entonces va a llegar un día que, por ejemplo, no vamos a apreciar a dormir, vamos a poder descansar. Porque esto suena un poco a futuro de que en cualquier momento ya hay que sueño que tengo, me voy a enchufar el XB7 tres minutos. Esto trata, no, esto tiende a armonizarte. A que vos estés en armonía interna. No crean, no crean cosas, no producen cosas que ya no estén de alguna manera dadas en nosotros y simplemente favorecen a que se produzcan. En este caso no es nada... Son aparatos de apoyo. No es nada parapsicológico, no es nada paranormal, es referirse a lograr un estado de relajación, ¿no es cierto? Que durante estados de relajación puedan eventualmente producirse fenómenos paranormales es otra cosa. Es decir, valga la aclaración en este sentido, que siempre lo dejamos muy en claro. Bueno, parapsicólogo es el que estudia los fenómenos, paranormal es aquel que le pasan, que los experimenta. Si eso confluye, bien. Tenemos que seguir, tenemos que seguir adelante porque no nos va a dar el tiempo a entrar con más máquinas. A mí lo que me tiene impresionado, disculpame, no tiene nada que ver con la parapsicología, es qué buenos zapatos tenés. Mirá, mirá los zapatos que tiene el parapsicólogo. Voy a mostrar un poquito de moda parapsicológica. Vamos ahí. Mirá los timbos que tiene. No, tenés timbos, grosito, va la moda. Mirá, buenos timbos, mostré el detalle de la hebilla del otro lado. De la hebilla. ¿Qué tal? Yo al principio miré porque dije, tendrán algún aparato así, viste, de parada de relajación. No son trenzados como los de pichuqui, pero buenos timbos, lindo timbo. Bueno, muchachos, gracias. Un placer. Volveremos a hablar al respecto, ¿cómo no? ¿Conocen a alguien que pueda hacer adelante una cámara algún fenómeno parapsicológico notable, o sea, que pueda mover algo? ¿Hay en la Argentina alguien que pueda hacer eso? ¿Que pueda contarlo? Cientos. No, que lo pueda hacer. Que yo le ponga una cámara y el tipo diga, bueno, voy a mover, nada, una bolita, pero... Y que lo consiga eso. Lo que se han hecho es que experimentos adelante de cámaras de televisión al respecto, acá en Argentina. O sea, si nosotros estamos en condiciones de poder proveer ese tipo de fenómenos, sí, no moviendo directamente cucharitas o lo que fuese, sino cosas... Pero del nublado de cucharitas, no, a mí no me... Por eso te estoy diciendo. No, uno que sin tocar. Hay muchas cosas como para poder hacer. Lástima que todavía en Argentina no haya un equipo de revelado automático. Sí. Por lo que sacaríamos una foto y yo te diría... Lo que yo me quiero es, si conocen un ñato, ¿no?, que pueda hacer alguna demostración acá, que no sea de tocar, porque lo de la cucharita de última, el tipo... Bueno, vamos a pensar a ver qué es lo que te conviene como para que te impresione. Vamos a buscar. Y lo hacemos. Sí, pues, Cholulo, yo me siento ahí. No hay problema. ¿Listo? Es un compromiso. Ok. Gracias. Muchas gracias. Tal vez. Gracias.